Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Hymns. Hoy les traigo una hermosa decoración para estas graduaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Y bueno, manos a la obra. Y estaré haciendo una hermosa decoración de Barbie. Y estaré usando esta tela mexicana para hacer la ropita de mi Barbie. También estaré usando una botella que ya le corté la parte de abajo y ya lo tengo envuelto en papel china. Miren. Y estaré cosiendo de esta manera la tela. Le dejamos un poco de pestaña para que no se nos deshile. Y así estaremos cosiendo la tela hasta terminarla. Y listo. Ahora lo amarramos. Vean, así nos quedó. Ahora se la colocamos en la boquilla de la botella. Y para pegarla estaré usando pegamento de cílico. y listo. Así nos quedó. Vean. Acomodamos súper bien. Y listo. Vean, así nos quedó. Y la hacemos un lado. Para trabajar con la Barbie. Bueno, aquí tenemos esta hermosa Barbie. Solo estaré usando la mitad de su cuerpecito. Miren. Le estaré haciendo una hermosa blusita. Con la misma tela. Estaré cortando la tela. Y la doblamos. Le estaré poniendo pegamento. Lo mismo haremos del otro lado. Miren. Igual, le ponemos pegamento. Y así nos quedó. Y bueno, estaré utilizando otra tirita de tela. Es para colocarle en la parte de arriba de la blusita. Le estaré poniendo pegamento. Y la doblamos. Y la doblamos. Y vean, así quedó en la parte de atrás. Y de enfrente, vean qué ternurita. Y ahora la insertamos en la boquilla de nuestra botella. Y con la misma tela, estaré tapando esta parte de la cintura. Estaré usando una tirita de tela para la cintura. Ya la doblé con un poco de pegamento. Y se la estaremos colocando. Y bueno, así quedó en la parte de atrás. Y quieren ver en la parte de enfrente. ¡Tarán! Vean, resultado final del vestido. Y bueno, para los aretitos estaré ocupando estas gemitas. Y aquí tenemos la gorrita. Ahora, la elaboración de esta gorrita ya está disponible. Se la colocamos. Y bueno, resultado final. Así nos salió nuestra hermosa decoración de Barbie. No solo les traigo esta, les traigo una más. Y bueno, familia bonita. Así fue como nos salieron estas decoraciones de Barbies para graduaciones. Espero sus lindos comentarios para saber cuál modelo de vestidito les gustó. Si en este o en el otro. Y bueno, familia bonita. También hice la estola. Igual, con temática de mi México lindo y querido. Y no solo hice una. Hice dos. Y ahora sí, se las colocamos a las Barbies. Y cuéntenme, ¿cuál les gustó más? ¿Sin estola o con estola? Y aquí les muestro con estolas. Igual, con temática de mi México lindo y querido. Y bueno, ustedes lo pueden hacer para vender, sale. Y se gana su dinerito extra. Yo siempre he dicho que el sol sale para todos. Hace el bien sin mirar a quien. Y bueno, si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestras lindas manualidades les llegue a más personitas. No se les olvide pucharle esa campanita. Para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en la próxima, sale. 10 de 10. Bye, bye.